Funcionarios de la Brigada del Crimen de la PDI detuvieron este jueves a una mujer que tenía orden de detención por parricidio en un caso vinculado a violencia intrafamiliar. Los hechos fueron protagonizados por una pareja de convivientes en la Comuna de Alto Hospicio el pasado 5 de mayo. Hubo una investigación por parte del personal de la Brigada de Homicidios que comenzó el día 8 de mayo una vez que se nos solicita la concurrencia nuestra al Hospital Regional de Iquique donde había fallecido un caballero de 72 años producto de heridas cortantes en su rostro y en el cuello. La víctima, Ismael Sistenas Bonilla, iquiqueño de 72 años, convivía por más de un año y medio con Marlin Benítez quien lo agredió con golpes y arma blanca, falleciendo a los pocos días en el Hospital Regional. Daba a relucir de que las heridas cortantes tenían estrecha relación con la causa de muerte de hecho es la herida que causa la muerte, una disección digamos de la carotida derecha producto de heridas contundentes y cortantes provocadas por la mujer que es detenida el día de hoy. Los involucrados no tenían antecedentes policiales y la mujer, dueña de casa visitaba ocasionalmente el hogar común para retirar especies personales lo que permitió ser detectada y detenida. ¡Gracias! ¡Gracias!